Un medidor de espesores de esta naturaleza sirve para medir el calibre de polietileno, como por ejemplo bolsas de plástico. En este caso nos está midiendo 215 cien milésimas de pulgada. Y en micras o milímetros sería 54 micras. Si se trata de una bolsa de plástico también se puede medir la bolsa cerrada, cuidando que no tenga aire en medio, y dividiendo la lectura entre dos. En este caso está dando 480 cien milésimas de pulgada o 240 gauges.